Muy bien, continuamos en el diario 35 y estamos en comunicación, Jorge, con... Con Patricia Paroli. Bien. El integrante de la CETE de San Juan. Muy bien, y vamos a hablar de economía popular y sobre todo de un programa muy importante que ellos también quieren potenciar y que la verdad que en este contexto, la verdad que está bueno empezar a trabajar en que cada familia pueda realizar proyectos autosustentables, que podamos empezar a producir un poco... A generar nuestros propios alimentos. Exacto, y además con eso, ¿quién te dice también alguna salida que pueda generar algún ingreso extra para las familias? Gracias. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 te saludan. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto. Agradecida por la comunicación que nos permiten con el pueblo de San Juan. Muy bien, bueno, un gusto escucharte. Bueno, comentanos también de la ley de economía popular sobre todo y, bueno, de este programa que ustedes están buscando potenciar aquí también en San Juan. Bueno, te cuento. Mira, en realidad lo que estamos promoviendo es un proyecto de ley de alcance nacional que se llama Ley de Producción Autogestionaria del Hábitat Popular. Y en realidad lo que se promueve es que las organizaciones sociales, a través de cooperativas, de mutuales, de asociaciones civiles, podamos construir nuestras propias viviendas, digamos. De eso se trata este proyecto de ley. Está basado en la ley 341 que ya se aplica en CABA desde el año 2000 y hay proyectos efectivos, barrios construidos a través de la solidaridad, la ayuda mutua y que ya están en pie, digamos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el colectivo de hábitat popular, con un conjunto de organizaciones del ámbito popular, donde está la CTA, el MTL, la Federación Tierra y Vivienda, la CETEP, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos y varias otras organizaciones, es de que este tipo de iniciativas de autogestión, donde las personas son partícipes en la construcción de sus propias viviendas y en este sentido una construcción social y colectiva del hábitat, en el cual habitamos todos, se pueda conformar y constituir en una ley nacional que permita que esto se federalice en toda la Argentina. Bien. ¿Cómo van ustedes dándole impulso a este proyecto? Bueno, hemos arrancado en una campaña de socialización, de difusión, porque lo que vemos es que a pesar de que esto, como te digo, ya hay proyectos concretos, barrios, que han podido llevar adelante y construir las organizaciones sociales, no se conoce. Incluso el funcionariado, por ejemplo, político de San Juan, buena parte no lo conoce. Nosotros estamos sosteniendo reuniones con el director del IPB, con el secretario de Vivienda y Hábitat. Queremos que el gobernador de la provincia conozca la iniciativa. Y bueno, con el ministro Abayay también, porque esto implica trabajo y por supuesto que nuevos valores respecto de lo que tiene que ver con la generación de un trabajo colectivo basado en la ayuda mutua y la solidaridad. Y lo que estamos haciendo es que se socialice, que se conozca, estamos trabajando en una campaña de difusión, por eso les agradecemos mucho que nos ayuden en que la gente pueda saber de qué se trata. Porque la vivienda es un derecho garantizado en la Constitución, digamos, establecido por Constitución. Pero el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda y a un hábitat digno para poder vivir. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos acá es que las organizaciones sociales podemos generar, a través de las cooperativas de vivienda y de trabajo, esta posibilidad de construir de manera autogestionaria, donde la gente participa activamente en estos procesos. Por supuesto, con la supervisación, el financiamiento estatal y control permanente del Estado, para poder llevar adelante estos proyectos. Bien. Contanos, Patricia, ¿cómo es el sistema? O sea, ¿cómo se compran los materiales? ¿Cómo es la mano de obra? ¿Se capacita la misma gente de los barrios? ¿Cómo es el sistema para la construcción de estas viviendas? Bien. Como te decía, esta ley se conforma, este proyecto de ley que ya está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y esperamos poder lograr la media sanción a fin de año, se constituye en base de la ley 341. La ley 341 otorgaba financiamiento a través de los institutos de vivienda, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, para suelo, herramientas, maquinaria para la construcción y un equipo técnico que es el que se encargaba de elaborar el proyecto. Por supuesto que esto va destinado a las organizaciones sociales que se constituyen en cooperativas de vivienda y en cooperativas de trabajo. Bien. Ese sería el mecanismo. El proyecto de ley que estamos impulsando, digamos que ha sido, a partir de una reflexión de todos estos procesos productivos, se ha reelaborado y implica mucho más. ¿Qué es lo que crearía este proyecto de ley? Crearía un Banco Nacional de Tierras, un fondo nacional que garantice presupuestariamente el sostenimiento de estas políticas públicas, un instituto nacional para la producción autogestionaria del hábitat, que sería un órgano de aplicación de la presente ley, una escuela nacional de autogestión con unidades de formación que se encarguen de enseñar qué es esto de lo que hablamos, qué es lo autogestivo, con carácter nacional, por supuesto, donde también intervienen las universidades, genera unidades productoras, que son las cooperativas de vivienda y de trabajo, y centrales estatales de suministro, donde estaría interviniendo el Estado con el suministro, digamos, de las herramientas y de las maquinarias necesarias para la construcción. Por supuesto que la fuente de financiamiento es el Estado a través de los institutos de vivienda y de las políticas destinadas a la construcción de viviendas. Y en este sentido lo que se propone es, en la generación de un fondo nacional, que se discute también de una reforma tributaria, porque en realidad los que más tienen en la Argentina son los que más deberían poner. Y en ese sentido desde la central venimos haciendo toda una discusión de la necesidad de una reforma tributaria, porque si nos ponemos a ver en la actualidad en la Argentina, lo que el Estado recauda, el 70% proviene de un ingreso al consumo, un impuesto al consumo, perdón, que es el IVA, y el 30% es solamente una presión tributaria sobre los sectores que más tienen. Entonces nosotros comprendemos que en este sentido, el Estado y el Gobierno deben asumir un compromiso con el pueblo de poder llevar adelante una reforma tributaria, que sabemos que tiene sus inconvenientes, porque hay ciertos sectores que se oponen, pero lo necesario es que los que más tienen sean los que más pongan. Y que se socialicen los beneficios que hay sectores económicos y concentrados de la economía que están teniendo gracias al usufructo del suelo argentino, y eso es parte de toda una discusión en general que se hace. Pero bueno, lo que decimos es que es una forma más de garantizar el acceso a la vivienda, y donde las personas son partes activas, partícipes necesarios en la realización de estos proyectos. Patricia, ¿quiénes son los que se hacen cargo, también vos hablás de la construcción de vivienda, pero quién se hace cargo o cómo funcionaría el tema de adquisición del terreno donde puede estar un futuro barrio? El Estado, el Estado a través, por supuesto, de las cooperativas. Las cooperativas se conforman, pero la fuente de financiamiento es a través de los institutos de vivienda, como se hace en la actualidad. Porque estamos hablando de sectores que somos, la mayoría de los compañeros que integran las organizaciones son sectores populares. Lo que estamos tratando de hacer es que tengan un verdadero acceso a la vivienda. Es el Estado, o sea, lo que se hace a través de la operatoria privada actualmente, hacerlo a través de cooperativas y del esfuerzo colectivo que se implementa a través de cooperativas y mutuales. Eso es lo que estamos planteando. No estamos hablando nada del otro mundo, como les digo, esto ya se ha hecho efectivo. En proyectos concretos hay compañeros de otras organizaciones, como el Movimiento Territorial Liberación, que ha construido un barrio de 360 casas en construcción vertical, en Parque Patricio, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos también. Cuando uno conoce los proyectos, una cosa es por ahí que uno lo cuente, pero cuando uno va al lugar y conoce todo el esfuerzo colectivo que todas esas personas han realizado, la verdad que nos quedamos maravillados y vemos que verdaderamente es posible. Y por lo general hay una optimización del gasto público porque se ahorra aproximadamente un 40%. La vivienda se construye con un fin social, no con un fin de obtención de ganancias, ni con un fin de lucro, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Patricia, estas viviendas que construyen las organizaciones sociales, ¿pueden ser para miembros de la organización social o para la gente en general? ¿Cómo es ese tema para adjudicarla, digamos, la vivienda? ¿Y cómo después te van pagando las cuotas? ¿Cómo también a través del IPB sería, por ejemplo, en el caso de San Juan? El Estado está permanentemente controlando y es el órgano ejecutor, digamos, me explico. Por supuesto, se constituye la cooperativa de vivienda, van a ser los futuros beneficiarios o adjudicatarios de las viviendas. Y paralelamente se conforman cooperativas de trabajo. Dentro de esas cooperativas de trabajo pueden estar los futuros adjudicatarios, o sea que pueden encontrar trabajo dentro de esas cooperativas de trabajo, perdón, o no, o pueden ser personas que no vayan a ser futuros adjudicatarios, pero sí trabajen en la cooperativa de vivienda en la construcción de los barrios. Los mecanismos, por supuesto, la pregunta es, lo que nosotros hacemos en las organizaciones sociales es organizar la necesidad y la demanda de la gente. Los beneficiarios son compañeros de las organizaciones, pero eso no quita que las cooperativas puedan construir para otros sectores sociales, como de hecho se ha hecho. Por ejemplo, la cooperativa de trabajo del MTL construyó también para otras organizaciones que no tenían cooperativas de trabajo, por ejemplo. Bien, bueno, es importante que también, además de que la gente pueda capacitarse y trabajar construyendo su propia casa, que eso tiene toda una significación, ¿no?, para quien después lo va a ocupar, también hacerlo para otra persona, ¿no?, es muy importante, porque también está poniéndole todo ese significado, esa impronta del valor de la casa propia para alguien más, además de aportar su trabajo, ¿no? Es como un doble beneficio también para todos los que participan en esto. Sí, igualmente, digamos, en el mientras tanto logramos que se pueda llegar a aprobar este proyecto dentro del Congreso de la Nación, nosotros lo que estamos tratando de hacer en San Juan es de charlar para poder ver si podemos generar un marco legal que habilite esto en San Juan. Me explico un marco legal provincial, porque en otras provincias se ha hecho de esta manera. En el mientras tanto esperamos que esto se federalice. Igualmente, lo que posibilita, como digo, es que organizaciones sociales, pueden ser sindicatos, mutuales y demás, tengan la iniciativa de poder conformar estos proyectos y llevarlos a la práctica y que exista la herramienta legal que les permita acceder a la fuente de financiamiento estatal. ¿Me explico? O sea, esto abre la posibilidad para que nos convirtamos en gestores de estas iniciativas. Y por supuesto que, bueno, desde las organizaciones lo que tratamos de hacer siempre es de solucionar o de facilitar el acceso al trabajo, a derechos, porque es lo que nosotros luchamos, digamos, reconocimiento de derechos efectivos, pero bueno, esto abre, digamos, abre las posibilidades para los otros sectores sociales, organizados o no, de la sociedad civil. Bien. ¿Cómo están distribuidas las viviendas? ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Qué superficie cubre una vivienda? Bueno, en San Juan todavía no podemos hablar de eso, pero cada colectivo, cada cooperativa es la que decide la distribución de las viviendas, el espacio. Por lo general lo que hemos podido conocer, dependiendo, en los barrios hay casas de dos dormitorios, o sea, se ajusta a las necesidades de las familias, se prioriza también los espacios comunes, siempre cuando uno entra a este tipo de proyectos hay un espacio, un salón, un espacio común para la reunión, porque lo que siempre se dice es que los proyectos se inician a partir de lo colectivo, no de lo individual. Entonces, las viviendas que, por ejemplo, en el MTL, en Parque Patricio se tienen, hay casitas de dos dormitorios, son departamentos, en realidad hay dos dormitorios, hasta de cuatro, con dos baños, dependiendo, dependiendo de las necesidades de cada familia. Pero lo importante de esto es que las personas discuten ahí el mismo diseño, en función también de las necesidades de cada familia. Bien. Patricia, ¿y ustedes han tenido contacto con los legisladores sanjuaninos, tanto diputados, senadores, como para ir interiorizándolos del tema, para contar con su apoyo? Por el momento no, pero vamos a solicitarles reuniones para explicarles, contarles, porque obviamente necesitamos el apoyo de ellos. Este proyecto cuenta con la firma para que se pudiera presentar de Daniela Yoyo, venimos charlando también esto con el INAES, que, bueno, el INAES a nivel nacional conoce perfectamente este tipo de proyectos. Así que, bueno, esperamos avanzar. Por el momento hemos sostenido reuniones solamente con los funcionarios que están en funciones dentro del gobierno de la provincia, pero vamos a avanzar en las reuniones con nuestros diputados y senadores. Bien. ¿Y dentro de la provincia esto que ustedes han planteado, ¿ha tenido consenso? ¿Lo están analizando? ¿Cómo ha sido la recepción en gobierno? Sí. En algunos casos, como novedoso, porque no se conocía, obviamente San Juan no cuenta con un marco legal que posibilite esto, por eso mismo la necesidad de que se pueda conocer y que se puedan conocer las experiencias prácticas concretas. Es tan bonito ver los vallos construidos, que la gente ha participado en ese proceso, que uno ve todo lo demás que se construye a nivel colectivo, de ayuda mutua, de solidaridad, lo que se puede gestar ahí, que lo conozcan. Y, bueno, estamos avanzando en las conversaciones que es tan fundamental, porque es la única manera que tenemos de avanzar, que nos podamos sentar, escuchar y ver cómo se camina hacia adelante, mejorar lo que existe. En fin, es la manera que tenemos de poder avanzar en políticas públicas. ¿En qué provincia ya estás trabajando justamente con este proyecto de la vivienda popular, Patricia? Y en la ciudad de Buenos Aires, donde más se ha avanzado, como le digo, desde el año 2000 que se aprobó la ley 341, se han ejecutado muchos barrios. En Tierra del Fuego están construyendo viviendas, en Santa Fe, en Córdoba, en San Martín de los Andes, también hay una legislación, la verdad que no sé si es local o provincial, no recuerdo bien, pero que les permite desarrollar este tipo de proyectos. Por eso, la necesidad de una ley nacional que federalice la posibilidad de esto, y bueno, después vendrá la reglamentación también. Pero es lo que nos daría el marco para poder adherir y construir de esta manera. Bien. Bueno, Patricia, te agradecemos la comunicación con Canal 35, y bueno, vamos a seguir las instancias del avance de este proyecto, tanto en la provincia como en el Congreso de la Nación. Bueno, les agradecemos mucho la posibilidad de comunicar que nos han dado hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, que tengas buen día. Allí estábamos en comunicación con Patricia Paroldi de la CTA sobre este programa para la construcción de viviendas a través de cooperativas.